¿Parece que no hay nadie aquí? Oh, hola a todos, el día de hoy voy a reaccionar a un video junto con un amigo que ya todos deben conocer. Y tal vez se preguntaran, ¿por qué nos vemos así? Es que el día de hoy queríamos probar un estilo diferente, pero solo será por hoy, pero bueno, sin más charla, que comience el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!